Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con esposas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con esposas simboliza el anuncio a una posible enfermedad y le anuncia el peligro al que está expuesto, que sus enemigos quieren hacerle daño. Soñar que lleva unas esposas, significa que algo o alguien está impidiéndole que triunfe o que logre alcanzar sus objetivos. Se le están escampando las oportunidades de las manos. Está sufriendo una pérdida de control o de afecto por parte de alguien. Por otro lado, también podría significar que son sus propios miedos los que le están reprimiendo y no le permiten triunfar. Soñar que son otros lo que llevan esposas o que usted le está poniendo las esposas a alguien, significa que es demasiado dominante y posesivo con los que le rodean. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete. ¡Gracias!